Ayer recibí una carta de un grupo de artistas agradeciendo por la oración que hicimos por ellos. Dios, quiero pedir al Señor que los bendiga porque los artistas nos hacen entender qué es la belleza y sin lo bello el Evangelio no se puede entender. Oremos una vez más por los artistas. El Papa Francisco presidió este 7 de mayo, jueves de la cuarta semana de Pascua, la misa en Casa Santa Marta. Al inicio de la celebración nuevamente se dirigió a los artistas y pidió a Dios que los bendiga. Su homilía giró en torno a la lectura acerca de San Pablo de la liturgia de hoy y recalcó que es muy importante que los cristianos recuerden que son miembros de un pueblo que inició con la promesa hecha por Dios a Abraham y que a partir de entonces hay una historia ininterrumpida en la que Dios camina al lado de su pueblo. Es entonces muy peligroso que la fe se viva solo como un conjunto de principios morales o doctrinas, ya que eso puede llevar a vivir la fe de manera elitista y olvidar o despreciar la pertenencia al pueblo santo fiel de Dios. Escuchemos la homilia del Papa traducida al español. Cuando Pablo es invitado a hablar en la sinagoga de Antioquía para explicar esta nueva doctrina, o sea, para explicar a Jesús, para proclamar a Jesús, Pablo comienza hablando de la historia de la salvación. Se levantó Pablo y comienza. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y levantó al pueblo durante su exilio en tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo mismo hace Esteban, antes del martirio, y también Pablo, otra ocasión. Lo mismo hace el autor de la Carta a los Hebreos, cuando relata la historia de Abraham y de todos nuestros padres. Lo mismo, cantamos hoy nosotros. Cantaré eternamente el amor del Señor. Haré conocer con mi boca tu fidelidad. Cantamos la historia de David. He encontrado a David, mi siervo. Lo mismo hacen Mateo y Lucas. Cuando comienzan a hablar de Jesús, toman la genealogía de Jesús. ¿Qué está detrás de Jesús? Hay una historia. Una historia de gracia. Una historia de elección. Una historia de promesa. El Señor eligió a Abraham. Y caminó con su pueblo. Al inicio de la misa, en el canto de entrada, hemos dicho, cuando avanzabas, Señor, delante de tu pueblo, y abrías el camino, y caminabas junto a tu pueblo, cerca de tu pueblo. Hay una historia de Dios con su pueblo. Y por esto, cuando a Pablo se le pide explicar el porqué de la fe en Jesucristo, no comienza con Jesucristo, comienza por la historia. El cristianismo es una doctrina, sí, pero no sólo eso. No sólo son las cosas que creemos. Es una historia que trae esta doctrina, que es la promesa de Dios, la alianza de Dios, el ser elegidos por Dios. El cristianismo no es una ética solamente. Sí, es verdad, tiene principios morales, pero no se es cristiano solamente con una visión de ética. Es más, el cristianismo no es una élite de gente escogida por la verdad. este sentido elitista que después avanza en la iglesia. Por ejemplo, yo soy de esta institución, yo pertenezco a este movimiento que es mejor que el tuyo, a este, al otro. Es un sentido elitista. No, el cristianismo no es esto. El cristianismo es pertenencia a un pueblo, a un pueblo elegido por Dios, gratuitamente. Si nosotros no tenemos esta conciencia de pertenencia a un pueblo, seremos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeñita de afirmaciones de verdad, con una ética, con una moral. Eso está bien. O con una élite, nos sentimos parte de un grupo escogido por Dios, los cristianos, los demás irán al infierno, o si se salvan es por la misericordia de Dios, pero son los descartados. y así sigue. Y así sigue, si nosotros no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, nosotros no somos de verdad cristianos. Por esto Pablo explica a Jesús desde el principio, desde la pertenencia a un pueblo. y muchas veces, muchas veces caemos en estas parcialidades, sean dogmáticas, morales o elitistas. El sentido de la élite es lo que nos hace tanto mal. Y perdemos ese sentido de la pertenencia al santo pueblo fiel de Dios. que Dios eligió en Abraham y prometió la gran promesa a Jesús y lo hizo caminar con esperanza e hizo alianza con él. Conciencia de pueblo. Me impresiona siempre eso del Deuteronomio. Creo que es el capítulo 26. Cuando dice cuando una vez al año vayas a presentar las ofrendas al Señor, las primicias. Y cuando tu hijo te pregunte papá, ¿por qué haces esto? No debes decirle porque Dios lo manda, no. Nosotros éramos un pueblo, estábamos así, el Señor nos liberó. Contar la historia como hizo Pablo aquí. Transmitir la historia de nuestra salvación. El Señor en el mismo Deuteronomio aconseja cuando llegues a la tierra que no has conquistado, la conquisté yo. y comas de los frutos que no has plantado. Y habites las casas que no has edificado. En el momento de dar la ofrenda, recita el famoso credo deuteronomico. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto, estuvo allí por 400 años, después el Señor lo liberó, lo hizo avanzar, canta la historia, la memoria del pueblo, la memoria santos, pecadores y mucha gente común, buena, con virtudes y pecados, pero todos. La famosa multitud que seguía a Jesús, que tenía el olor de pertenencia a un pueblo. Uno que se dice cristiano que no tenga este olor, no es un verdadero cristiano, es un poco particular, un poco se siente justificado sin el pueblo, pertenencia a un pueblo, tener memoria del pueblo de Dios. Y esto lo enseña Pablo, Esteban, una vez más Pablo, los apóstoles y el consejo del autor de la carta a los hebreos, recuerda a tus antepasados, o sea, a aquellos que nos han precedido en este camino de salvación. si alguien me preguntara cuál es para usted la desviación de los cristianos hoy y siempre, cuál sería para usted la desviación más peligrosa de los cristianos. yo diría sin dudar la falta de memoria de pertenencia a un pueblo. Cuando falta esto, vienen los dogmatismos, los moralismos, los etichismos, los movimientos elitistas, falta el pueblo, un pueblo pecador siempre, todos lo somos, pero que no se equivoca en general, que tiene el olfato de ser pueblo elegido, que camina detrás de una promesa y que ha hecho una alianza que quizá no cumple, pero sabe, pedir al Señor esta conciencia de pueblo que la Virgen tan bellamente cantó en su Magnificat, que Zacarías cantó tan bellamente en su Benedictus, cánticos que oramos todos los días, por la mañana y por la tarde, conciencia de pueblo, somos el santo pueblo fiel de Dios, que como dice el concilio Vaticano primero, después el segundo, en su totalidad, tiene el olfato de la fe y es infalible en este modo de creer, que se el y el Amén. 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 Amén.